entre en vigencia sin más reformas. A pesar de que el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia se reunió ayer, no emitió ninguna opinión requerida para efectuar los cambios promovidos por el Poder Ejecutivo. Hoy se ha realizado una convocatoria para los diputados de manera virtual. Es una legalidad esta convocatoria, carece de validez a pocas horas para que cobre vigor el nuevo Código Penal. De manera que ya no habrá más tiempo para reformar durante esta vacatio legis y el Congreso Nacional, pues no volvería a ampliar la entrada en vigencia de este conjunto de normas. Diputado Jorge Calix, buenas tardes. Buenas tardes, Cristian. Un placer saludarle. Un saludo a su amable audiencia, los que nos escuchan y nos están viendo por el programa La Tarde a través de TSI HRN a nivel nacional. Le consultaba si esta reunión carece de validez. Diputado Jorge Calix, nos preocupa porque ya no habrán más reformas. Muchos y diferentes sectores de la sociedad aún están pendientes de consultarles sobre algunos detalles. Y nos preocupa además que la Corte Suprema de Justicia no emitió esta opinión requerida para efectuar estos cambios promovidos por el Poder Ejecutivo. Mire, los poderes fácticos del país, el Partido Nacional, le urge la entrada en vigencia del Código Penal. Y ya sabemos por qué. Porque se han robado absolutamente todo. Sobre todo en esta pandemia ha quedado evidenciado que lo que les interesa es robar, robar y robar. Se han robado mascarillas con precios sobrevalorados, hospitales con precios sobrevalorados y que encima ni siquiera han venido, por lo menos las mascarillas sobrevaloradas ahí están, pero los hospitales sobrevalorados y no los tenemos. Los médicos, las enfermeras sin equipo de bioseguridad. Y esa es la realidad que enfrenta el país en este momento. Un gobierno que ha saqueado todo, se han robado los recursos, más de 100 mil millones, y vemos gente pidiendo en las calles porque no tienen que comer, no tienen cómo pagar la renta, cómo pagar la luz. Vemos empresas que han quebrado porque no han recibido apoyo estatal, médicos contagiados y muriéndose porque no tienen equipo de bioseguridad. Por eso es que no quieren que entre en vigencia el Código Penal. Porque es un código que protege a los corruptos, porque es un código que protege a los narcotraficantes, porque es un código que protege a los que abusan de las mujeres. Entonces, nosotros estamos haciendo un intento, un intento de reunirse en 65 diputados para abrogar el Código Penal y que este no entre en vigencia. ¿Cuántos diputados están en forma virtual ahorita, diputado Calix, y de qué partido? Miren, hasta antes que me llamaran, entiendo, hay 61. Ahora que me llamo, no sé cuántos están porque me salí del lugar donde tengo la computadora. 61 hasta el momento, y que yo sepa, hay liberales, hay del Pino, hay de la Alianza Patriótica, y están los 30 del Libre, completitos. Bien, ¿y qué otro tema se va a tratar en esta sesión de manera virtual? Que entendemos que hoy es miércoles y la convocatoria es legal. Diputado, le digo que hoy es miércoles, en tanto la convocatoria es legal. No sé por qué no se han sumado los demás diputados. Bueno, estamos en periodo ordinario de sesiones, y según la ley, las sesiones del Congreso son martes, miércoles y jueves, mientras estemos en periodo ordinario, ¿verdad? En consecuencia, como usted dice, lo mejor es que estemos todos los diputados y discutamos este tema. Discutamos esto. Lo que queremos es que el pueblo endureño sepa quiénes están a favor del Código Penal de la Impunidad y quiénes estamos en contra. Así de sencillo. No tenemos otra intención, porque he escuchado en algunos medios de comunicación decir que estamos queriendo dar un golpe de Estado al poder legislativo. No, no es esa nuestra vocación. Nuestra vocación es profundamente democrática. Y no pretendemos hacer ningún tipo de acto ilegal. Lo que pretendemos es que este código no entre en vigencia, porque ese código sí es ilegal. No es lo que nosotros hacemos. Bien, diputado, no lo atrasamos para que se incorpore a la sesión virtual. Gracias por atendernos esta tarde. A usted. A usted. Gracias. Y otra cosa en lo particular, como medios de comunicación...